Hoy le vamos a compartir un potente remedio natural a base de jengibre que nos ayudará a tratar la mala circulación de los pies el dolor de pies pies frío o caliente es relajante además elimina el pies de atleta el mal olor el exceso de sudoración el agotamiento remueve las células muertas y los calles mira el vídeo completo primero un saludo a todos te invito a suscribirte al canal dale like al vídeo activa la campanita y no olvides compartir este valioso remedios los pies son el cimiento o base del cuerpo y es por eso que hay que cuidarlo pero no te preocupes te vamos a preparar un remedio efectivo para los problemas de los pies el jengibre tiene propiedades que ayudan a la mala circulación de los pies es antiinflamatorio antifúngico y además es calmante y relajantes lo que usted debe de hacer es algo bien simple va a coger un trozo de jengibre bien grande una raíz y va a rayarlo en un guayo más o menos parecido a este los raya los raya con todo y cáscara porque necesitamos la casa cáscara para este remedio ahora pone a hervir dos litros de agua cuando el agua empiece a subir burbuja que ya vaya a hervir le vamos a agregar el jengibre rayados así se ve la ralladura del jengibre ahora el agua está hirviendo los dos litros de agua lo vamos a poner a hervir por tres minutos ya el agua está hirviendo ahora ponemos el jengibre rayado no olvide dejarlo solamente por tres minutos apague el fuego y lo dejamos enfriar que solamente esté tibio ya abrió el vio tres minutos apagamos el fuego ahora el próximo paso es vestirla en un recipiente y dejarla enfriar pero antes debemos colar ahora la colamos bien ahora el próximo paso es sumergir los pies en el recipiente lo va a sumergir todo y se va a dar un pequeño masaje en los pies lo puede ser así lo puede hacer con la mano por dos minutos se va a dar este leve masaje y va a dejar los pies sumergidos por 20 minutos cuantas veces a la semana lo va a hacer hágalo tres veces le aconsejo que lo haga antes de ir a dormir en las noches para que ya los pies van a tener mejor circulación no olvide compartir este vídeo cualquier pregunta cualquier duda me la hace en la caja de comentarios y con muchísimo gusto le vamos a contestar también no olvide después que haga este remedio le va a funcionar yo estoy seguro vaya a la caja de comentarios y comente y anime la demás persona le digo como siempre que el señor me lo bendiga por mañana y siempre mucha salud para todos ustedes mi gente adiós